Hey, les habla Marcos y yo, y como a ustedes les encanta ver a los idols en situaciones algo divertidas, es por eso que decidí traerles la compilación de los mejores momentos más vergonzosos de los idols. Así que ponte cómodo, prepárate un snack, que esto va pa' largo. Pero antes de comenzar con el video, ya tú sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mochi Signo de Exclamación dice, acá te dejo uno que me dio mucha risa. En un video de My First Mama de 80s, Mingy casi deja sin descendencia a Sam jugando. Aquí el link para que lo encuentres más rápido. Tú muy bien. Azúcar Cute dice, cuando Yuiko le dijo a RM, gracias por besarme, en vez de gracias por elegirme. Recordemos que ella no era muy buena en ese idioma, por lo que pues terminó confundiendo las palabras. Yo soy un cerdo decente, no soy un puerco. My Family RT dice, ¿Cómo olvidar cuando en un chudu de Tietzzi, el helado que hizo Subin se cae? Y después de eso, por las risas, también se cae Hueninkai. Siento que debo ver este programa de los Tietzzi porque definitivamente siento que no me voy a aburrir en ningún momento. Fer Fer dice, cuando estaban He-chan y Geno en un live y rozaron sus labios un casi beso. No sé si es vergonzoso, pero es increíble la reacción de los chicos. María García dice, Cho Soon-Jong en un live se levantó de la silla para limpiar la cámara. Cuando se iba a sentar, se terminó cayendo y después utilizó el flash de su celular para que olvidáramos todos. Panda King dice, el video de Naon de Aping actuando de un ángel que se vuelve malo, incluso ella oculta el video de sus fans. Jimena Lingan dice, cuando Solar de Mamamoo fue ignorada accidentalmente por Jimin de BTS. Siempre lleva, nunca en lleva. No sé qué significa eso del último. Pero amigos, yo también me reiría de mis amigos si les pasara lo mismo. King Haniel dice, cuando enfocaron a Blackpink y Jisoo estaba con una botella tratando de ponerlo en su hombro. En Oseul Music Award del 2017. Chloe Kim dice, cuando GOT7 estaba en Wikileadol empezaron a pelear cuando de repente Jackson le rompió los pantalones. Y se vieron sus calzones rojos. ¿Cómo olvidar esta joyita amigos? Es un clásico. Y ahí va una mía. ¿Cómo olvidar cuando Sehun de Atsu confundió a Jon Han de Seventeen con Jonny de NCT? Amigos, muero con su reacción. Pensar correcto es lo que hago. Dana Valentina Coecha Muñoz dice, no sé si es embarazoso, pero una vez en unos premios Nayon de Twice se cayó. Y uno de Astro hizo un gesto como que si la fuera a ayudar, pero no lo hizo. Supongo que porque no quería rumores o algo así. Las integrantes de Ichi se rieron y Nayon seguía en el piso. Fue un momento muy incómodo y muy chistoso a la vez. Les juro que lo vuelvo a ver y me sigue dando un montonal de risa. Natalia Army dice, cuando BTS estaba jugando hockey de mesa y golpearon a Jin en su zona débil. Es que los chicos de Bangtan nos dan tanto material que es imposible solo elegir uno. Es que amigos, es oro puro. ZennyUgu11 dice, cuando Sunjong de Infinite estaba jugando a pasar la pelota en Omni Brothers y le pegó en una zona sensible. Ouch, amigos, hasta a mí me dolió. Juliana Lórez dice, cuando a mi esposo Lai Wanlin en un performance de Boomerang se le rompió su pantalón por un salto. Y casi muestra de más, todo porque el de la cámara no grabó bien. Pero él es todo un profesional así que terminó el performance hasta el final. Luke dice, cuando Sono de Onius jugaba fútbol pateando el balón. Le dio justo a la portería y el balón rebota y lo golpea en la cabeza. Amigos, ni supercampeones, hacía tremendas jugadas. Low Chunga Low dice, cuando Siu de B.A.B. estaba haciendo un B.Live teniendo a Akashi. La perrita de Steven en brazos y ella le orinó encima en el minuto 2.30 segundos. Adiós. Desde mi mente me dicen, matalo. 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 ¿Solo, ¿solo? Adriana Flores dice, no sé si cuente como vergonzoso, pero igual lo pondré. La vez que Biongón se le rompió el pantalón en pleno live por el cumpleaños de Sonhun, minuto 13 con 10, aquí te dejo el link. Yo rompí mis pantalón. Rebeca Pardo dice, otro momento vergonzoso era el cumpleaños de Heeson de Nhaipen e hizo caer su propio pastel. Momento épico, desde ese momento los otros miembros de Nhaipen tienen miedo de poner un pastel cerca de Heeson. Pobrecito. Esto fue uno de los comentarios que más se repitió amigos y ahora entiendo el porqué. Alexis BBC dice, en un tipo documental de los chicos de Block B se mostró los dormitorios de los chicos. En un muro tenían muchas fotos pegadas, entre ellas las de chicas sensualonas y las quisieron tapar. Y más adelante mostraron la forma que tenía la almohada de Tael. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? So One dice, cuando a Coco, el perro de Chong J de God 7 en un vilay, se le captó haciendo cosillas con su peluche. Ya no sé cuántas veces he visto este video y no puedo parar de reír. Orbit Zone dice, cuando Goon de A.B. Seeds golpeó por casualidad a Rina de Wokimeki mientras jugaba en los Isaac. Miren los ahí todos castigados por andar de travieso. Solo los Isaac nos dan momentos como estos que son oro puro amigos. Kim Jong Min dice, en los Isaac a Juta de NCT se le cayó el anillo justo en la mano de una integrante de Ice One. Y el pobre tenía mucho miedo de pedírselo. Les digo que los Isaac son una mina de oro para los memes. Niki Ugu dice, en el Wikileadol donde aparece en City Dream, Jeming confundió a N-Hyuk con Lee Tuk. Y en vez de decirle N-Hyuk, le dijo Lee Tuk. El resto de los miembros empezaron a reír, pero él seguía sin saber qué pasaba hasta que le dijeron que era N-Hyuk, no Lee Tuk. Y el avergonzado se empieza a disculpar con N-Hyuk. Me parece, me parece humillante. Daniel's Mons Army dice, otro momento fue cuando Min-Hyuk de Mons Dieds en una presentación de Alligator, se le desabrochó accidentalmente su camisa. Pobrecito de mi bebé. Alex BBC dice, cuando en un video de 80's, Wojong se sentó en las piernas de Sun One y comenzó a saltar. Las caras que hacía Sun One lo decía todo. Sam Sam dice, cuando la subunidad de Luna, Odd Eye Circle, estaba haciendo una transmisión en vivo, y Jin Sul se golpeó la cabeza y las otras dos miembros no sabían qué hacer. Hasta a mí me dolió de solo verla, amigos, ouch. Uri Magne dice, cuando nos hay sac, Moonbeam levantó a un de ABC's como una bolsa de papas. Todos los idols presentes se rieron de él y fue transmitido en televisión nacional. Pobre bebé, él es muy chiquito. ¡Estoy muy sucio! ¡El hedor del fracaso no desaparece! Eli Castillo se dice, cuando Jin Sul no tenía su pañuelo para la presentación de Poison e hizo pills con sus manos. No puedo superar la cara de Jin Sul en esta presentación, amigos, se se pica. Lee Soo Moon dice, BTS estaba en el programa Idol Parry y Jungkook intentó cantar Spring Day, pero se le fue la voz, por lo que todos se rieron y él estaba avergonzado. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Todos somos los miembros, amigos, riéndonos de las desgracias de nuestros amigos. Dania Bonchita G dice, dato vergonzoso, supongo. Taeyeon de NCT estaba por aventar una pelota gigante a Tail. Cuando la aventó, Tail se cayó por el peso de la pelota y segundos después se va la pelota al mar. ¡No! No sé ustedes, pero verlos divertirse me hace divertirme. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Carla Orebal dice, cuando Hichul de Super Junior se atoró con un huevo y se estaba ahogando. Aunque estuve actuando, no puedo parar de reír, amigo. Sofía A-A-A-A-A-E dice, cuando Hichul de Super Junior se atoró con el vestuario, Lai y Chen aún no se ponían las poleras, tiempo cuando Lai aún promocionaba con Hichul. Quisiera ver esto por siempre. Palabras en coreano que no sé qué significan dice, cuando Chan Min de Tibietskyu estaba practicando bowling y cada vez que tiraba la bola, él se resbalaba. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Amigos todavía me acuerdo de ese momento vergonzoso Yo lo vi cuando se emitió ese capítulo Y quedé Nicole Riquelme dice Cuando Chen Yeol y Sehun leían los comentarios Y había alguien llamado el ano de Sehun Por cierto ya había pasado dos veces Yo la puse esa foto porque esta foto es un símbolo de paz y es un símbolo de amor Malea Cuña dice, cuando las chicas de Red Velvet recibieron el premio Bonsan en 2018, primero casi se van del escenario sin el trofeo. Cuando se dieron cuenta, Yeri casi lleva el trofeo que no les tocaba y salieron corriendo de la vergüenza. Y sí, ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, yo soy famoso, pero yo todavía soy la misma Cardi. Aroa Lee dice, el accidente de Unu en Master in the House. Oh my god amigos, casi lo dejan sin descendencia, pobre Unu. Camila A.G. dice, cuando Dawoon de Dayseeds rompe el vaso en una versión acústica de su canción. Perdóname, pero eso es varios supers, o sea, con eso voy claro, cuánta leche no compro. Creo que a alguien le descontarán una copa carísima de París de su sueldo, definitivamente yo soy él en la vida. Etnita Valente dice, cuando abandonaron a J-Hope en la gasolinería. Ese es un clásico, nada más miren lo desconcertado que está J-Hope de que lo hayan olvidado. Alexis González Padilla dice, Greencatcher jugaron el Pepero Game, Sua mordió los labios de Sion. Milagros dice, cuando Don G de Super Junior, en vez de tomar su botella con agua, tomó el micrófono y lo chupó. Un clásico amigos. A.G. dice, aquí podemos ver como a Chunmin de SS501 se le rompe el pantalón. Yo rompí mis pantalones. Y creo que esto es algo que veremos seguido en este video, porque eso de romper los pantalones parece que es tendencia. Ale Ortiz dice, cuando J.G. se equivocó al decir el nombre de los premios, dijo Golden Awards y eran los Gaon Awards. Amigos, nada más miren las caras de las demás integrantes, yo sería ellos en ese momento 100% real, no fake. Y al parecer, la pelvis de Chao Nu es una especie de imán para las pelotas y así lo volvió a demostrar. Y por qué digo que es un imán? Bueno, anteriormente ya te habíamos mostrado este video, pero vale la pena repetirlo. Sook Edith dice, momento vergonzoso, cuando una fan le grita a Chungi, Min Chungi, eres un hombre peligroso. ¡Qué peligroso! Quisiera ser distinta, que no me importara nada conformarme, pero no puedo. Es como si no hubiera en el mundo otro hombre más que Luis Fernando. Amigos, este video es un clásico en la historia de Bantan. Sarik Vega Wilches dice, esto es algo cómico, cuando Somi ganó por primera vez un win con su comeback pasado y decapitó su premio. Silvia Gregory dice, por si haces otra parte, cuando Chang'e de Erzo dijo, oh shit, en un live. Creo que necesitamos repetir la reacción que tuvo amigos porque es épica. No, usted no aprende, ¿verdad? Kathy Quinn dice, cuando Rowoon de SF Knife estaba grabando una especie de beso con Kim Hye-jun para Extraordinary Ju. Y ella le dijo que seguía respirando sobre ella y él de manera tímida le dijo que tenía que respirar. ¡No, soy voluntaria! ¡Soy voluntaria! ¡Me ofrezco como tributo! Y Big With You dice, cuando Seventeen estaba leyendo comentarios y Vernon leyó uno que decía, Mingyu hace que mis ovarios exploten, obviamente todo esto en inglés. Y Joshua dijo, no, no. Mejor veanlo ustedes mismos. Mingyu hace mi... ¡No! 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 ¡Way! ¡No! Este Vernon es todo un loquillo. Nicole Riquelme dice, cuando Suho y Sehun estaban muy juntos y justo los enfocan y se vio como si estuvieran besándose. Quizás fue cierto. Aunque yo no veo que estén nada avergonzados, más bien se veían muy orgullosos los dos. Ilii XZCX dice, cuando Mina hizo que a Hyunjin de Stray Kids le pegara su cabello. Valeria S. dice, cuando Jonjun de TXD se le sale un gallo en una presentación. Lo más gracioso es cuando Kai y Bongyun se matan de risa. Ilii XZC dice, cuando Euna de Gifren no podía alcanzar el micrófono en un evento de premios del año pasado. Están CLC dice, jaja le preguntó a Moss de Mattong quién era su tipo ideal en CLC. Él eligió a Sunjong cuando le preguntaron por qué él dijo, me gusta su cuerpo saludable. Jaja dijo que deberían intercambiar números y les preguntó si tenían celulares. Mattong respondieron que sí, mientras que CLC dijeron que no. A lo cual Moss rápidamente dijo, yo tengo dos teléfonos. Y lo único que pude pensar al ver el video, es la regañiza que la agencia le habrá puesto a los chicos de Mattong después de esto. Camila Fan dice, la reacción de Jadson al ver a su CEO en los Mama. Y lo mejor es ver la reacción de los idols reaccionando a Jadson reaccionando al performance de JYP y Haza. Mon Lovengood dice, cuando Hichul se le olvidó subirse a la plataforma en un concierto en Beijing. Y la reacción de Sunmin al darse cuenta fue épica. No sé por qué hasta ahora nadie había mencionado tremendo oso de Hichul, pero es un momento súper épico. GG Forever dice, cuando Hyojon de Girl Generation estaba bailando toda inspirada y su extensión de cabello salió volando. Y icónico. Saida Flores dice, cuando Aien de Stray Kids en Wikileadol tenía que demostrar uno de sus encantos para que Felix lo aceptara en su equipo. Y él dijo que podía tocar Miro haciendo ruidos de trompeta con la boca. Y cuando empezó, todos se tuvieron que aguantar la risa porque él estaba muy serio. Está chiquito. Todos con cara de no te burles, aguántate la risa, entiéndelo, está chiquito. Amigos, no puedo con ellos. So One dice, cuando Subin de Tietzi estaba dando su discurso al haber ganado el premio Rookie del año Enos B-Live Award 2017. Dijo Global Chukis en vez de Global Rookies. No te preocupes Subin, en la parte 1 podrás ver a más personas que pasaron por cosas similares a lo que tú pasaste. Free dice, cuando JG se equivoquen unos premios y Stray Kids no paraba de reírse, comenzaron a tomar agua al mismo tiempo. La vieja confiable. Silvana Velázquez y S1 de Seventeen cayendo sentado en un Going to Seventeen y las reacciones de los chicos. Bania Sánchez dice, cuando Chuno de A.T.S. accidentalmente le dio un puñetazo en la cabeza a Honchun en un juego de Touche. Jasmine Army dice, la vez que Jimin en el Tour 2017 se cayó de la silla por acomodarse. Aquí puedes encontrar el video. Creo que las sillas son el peor enemigo de Jimin. Love Lovely dice, cuando en Wikileadol le pidieron a Aaron de Nuis que recreara su memorable escena del hot dog de los Isaac. Pero no salió como imaginaban. Final inesperado. Expectativa. Realidad. Galilea Templos dice, Sojin de Greer's Days iba a participar en el programa The Masked Singer. Durante su backstage iba a subir al elevador pero por estar distraída se golpeó la cara con una puerta del elevador. Ana Martínez dice, un momento incómodo que se me vino a la mente es cuando Joonhee y Donghoon de Ace estaban reaccionando a un video criticando la edición creyendo que la empresa lo había hecho. Pero el staff entró y les dijo que lo hicieron los fans. La cara de Joon es épica. La cara de Joon es épica. No me digas que no porque yo te vi, te vi con mis ojos. Chita PHRR dice, cuando los 2PM estaban celebrando el cumpleaños de Joonho. Llevaron dos pasteles. Al final de cantarle Joonhee tiró uno de los pasteles y como no les bastó, Goohyung tiró el otro. Ahora veámoslo con la canción de La Rosa de Guadalupe. Dominic Ortega dice, en una transmisión de Pentagón en la radio de Arigán, Xinguon desafina, acción que hace que sus compañeros se rían durante toda la canción. Alina Tellez dice, cuando Dean se cae de las escaleras, creo que de su casa. Amigos, pero él siguió como si nada. Aquí no está pasando nada, el show debe de continuar. Pueblo, nosotros tenemos la fuerza para ignorar este penoso asunto. Sad World 2.0 dice, uno en donde en un room de BTS, cuando Jimin iba a sentarse como se estaba riendo, se cae de la silla. Y cuando Jungkook fue a ayudarlo, se resbaló y cayó también. Ay amigos, es que BTS nos dan demasiado material que no puedo no ponerlo. Jacobo A.G. dice, Red Velvet estaba de gira en Canadá e Irene dijo, bienvenidos al segundo concierto de Red Velvet, Red Mare en Toronto, Estados Unidos. Hola, hola, bienvenido a Red Velvet, el segundo concierto de Red Mare en USA. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Ailen Sausedo dice, cuando Min Hyuk de B2B se le rompieron los pantalones mientras cantaba It's OK. Desde entonces tiene el apodo de rojo, porque de ese color era su ropa interior. Me di cuenta que después de que rompió sus pantalones, los camarógrafos solo hacían tomas muy pero muy lejanas o demasiado cerca para evitar evidenciarlo. Yo rompí mis pantalones. Evelyn dice, cuando ATEEZ y ONUZ estaban en un programa de variedades. Woo Young dijo que alguien podía imitar a Michael Jackson, ese era Hong Joon. Todos se quedaron mirándolo raro, ya que no le salió muy bien y Sam fue a abrazar a Hong Joon. ¡Ay, qué bruto pocalicero! Alejandra Gamer dice, el momento más inolvidable donde uno del grupo Icon besa a uno más del grupo. Magali S dice, cuando Lucas de NCT estaba en su último día en General Men y le preguntaron cómo lo había pasado en el programa en coreano, a lo que él dijo que no entendía. Y luego le hicieron la misma pregunta en chino mandarín, él dijo que entendía perfectamente el coreano. Este es su momento clásico amigos. XD217 dice, cuando ETZO estaba en un concierto en Bangkok y estaban cantando la de Lucky One, por cierto una de mis canciones favoritas de ETZO. Pues bueno, Dio agarró como un globito y empezó a sacudirlo haciendo que se formara accidentalmente un nepe. Y Chengu quien estaba frente a él, empezó a burlarse. Es que sí entendí la referencia. God Gio dice, cuando Rosé de Blackpink se olvida de agradecerle a los Blinks en una premiación. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Marta Flores dice, cuando Chengu le pregunta a Lei, ¿qué platillo le gusta? Este responde, nepe. Debido a que la pronunciación es parecida a Chili Peppers, la comida que él quería mencionar. Todos somos Lei hablando otro idioma amigos. Juan y Luperdi dice, dato, cuando Juan Incai de ETZO se cayó en el aeropuerto y como 5 personas tuvieron que ir a su rescate. Al final se le vio cojeando, pobrecito. Soy el único que cree que Kai es una especie de imán para el suelo. Solo Moa entenderá. Palabras en coreano, el cual no sé su significado dice, dato, cuando Stray Kids estaba haciendo un fan meeting, Chanbin estaba de cumpleaños. A él le dieron un pastel, el cual puso encima de una caja creo. Y cuando tomó el micrófono para hablar, el pastel se cayó. Creo que necesitamos hacer una recopilación de Idols con pasteles porque creo que esto sucede seguido. Shinjuna dice, cuando los integrantes de Seventeen se burlaron de Wong Woo al ver el video de Elena secundaria bailando. Pero en ese entonces, él no bailaba muy bien que digamos. ¡Suscríbete al canal! Cuando Chen de Edson se iba a tomar el micrófono, un clásico. Necesito saber si esta es una tradición dentro de la SM Entertainment o qué. Antara dice, cuando TEN de NCT se tiró un pedo y lo estaban grabando. ¿Me estás diciendo que los Idols son personas mortales como yo? Carolina Kino dice, tengo uno de 80's. En un programa donde era una clase de Taekwondo, estaban dando patadas y cuando le tocó a Hong Chun, él pateó y se resbaló. Fue muy gracioso. Miren amigos, hasta el niño se está burlando de él. Palabras en chino me parece que no entiendo. Dice, cuando Haruto de Tresur le deseó feliz cumpleaños a Jaehyun cuando era su graduación. Solo una relación de negocios amigos. La traición, la traición. Palabras en coreano y BTS dice, momento vergonzoso de Idols por si haces otra parte. Momento cuando J-Hope y T de BTS se besan. Momento icónico de ARMY. Definitivamente otro momento clásico de los chicos de Bandtank. Soft Tete dice, no es un momento incómodo pero un momento doloroso para el idol chino Wangji Bo fue cuando uno de sus compañeros de su ex grupo Unik golpeó su zona baja. Me dice, cuando Hyunjin The Shrey Kid se le rompió el pantalón en Idol Radio. Yo rompí mis pantalones. Como que necesitamos que les hagan una doble costura a esos pantalones de los idols porque se están rompiendo muy frecuentemente. Unas letras coreanas que no puedo leer dicen, cuando Blackpink fue a Nomny. Brothers, Jenni dijo que podía comer sin hacer ruido. Cuando le iban a mostrar, obviamente hizo ruido y todos terminaron riéndose. Fue muy embarazoso en mi opinión. So One dice, cuando Wenning de Mamamoo se equivocaba accidentalmente de camioneta en los SBS Gallo 2016. Y esta camioneta era nada más y nada menos que de BTS. Hasta yo me confundiría, todas eran iguales. Esta sí que no me la sabía y sí me dio mucha risa amigos. Perla V.A. dice, cuando el The Infinite le pega a Dongwoo en la cabeza con unas botellas de agua. Modo edición maliciosa de Fnet. Lo que en realidad pasó. Raúl Medina Muñoz dice, momento vergonzoso de GOT7. En Wikileadol, episodio 294, se mostraron videos vergonzosos de los miembros. Pero el más memorable es el de Jackson en el minuto 2237. Es oro puro. Cada vez que lo veo, muero de risa. Amigos, la reacción de Jackson es lo mejor. Entró en modo pánico. Shin Darutz dice, cuando Big de MC&D estaba cantando y le salió un gallo. Morir. Que te llegue a morir. Estoy muy sucio. El hedor del fracaso no desaparece. Daniela Padilla dice, momento vergonzoso de RM. Cuando en un programa de variedades, mientras promocionaba Spring Day, RM intentó copiar la parte de Jimin. Y terminó rayando el piso blanco. Aquí el link. 5, 6, 7, 8. Elba Crispin dice, la vez que Hanon de Onyus se cayó al inicio de la presentación de Elite. Katz Love dice, ¿Cómo olvidar el momento en el que en plena grabación a Chunghae de Icon se le ocurrió hacer una patada de karate y rompió su pantalón? Bienvenido al club, Lai Wanlin y Mark the God 7, te esperan, pasa a la sala por favor. He Neblina dice, cuando Min Jae de MC&D estaba grabando su parte en solitario de Ice Age y se pone a jugar con una pelota. Pero en cuanto la tira hacia atrás, como había una especie de vidrio, le caía encima a él, haciendo que se empiece a reír. Tan Luna dice, El Lee Hongi de Fit Island asustó a Jenna de Ice One y luego ella lo golpeó sin querer. ¡Ay, babosa, me asustas, burra! Pueblo, nosotros tenemos la fuerza para ignorar este penoso asunto. Este fue un momento épico de Produce 4th. La Turra dice, ¿Cómo olvidar cuando a Jadson se le cayó la botella de vino? Momento que nunca se olvida. Dime, duele, set. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debo decir que en realidad esto era una cámara oculta para Chung��. ¿Fivele Thank youman? ¿Por qué te tiraron de pierdas? ¿Has dejado? Y miadería. ¿Cambio fue? SINAME! CANDIDATORPA ¿Turn a darle? ¿Qué te pararams? ¿Y tu выдamos? ¿Qué te rompiste? amigos pobre chungyong siempre lo agarran de su pequeño cordero recuerdan la broma donde fingieron que se estaban peleando por su culpa de hecho lo pueden ver en mi vídeo de idols siendo troleados link en la descripción dan y contreras dice caída inolvidable de chujón de dream catcher y gaje un lo único que hizo fue reírse en el minuto 2 48 mariana garcía dice dato cuando en wiki la idol jani estaba cantando es no lips detean y se le fue la voz amigos ella soy yo cada vez que estoy grabando un vídeo o sea me pasa mil y y yo super bien todo perfecto ganando como siempre can chon san dice como olvidar cuando chon san expuso son wang y san en wikil idol a huyun también lo hicieron pero no me parece tan vergonzoso y no aparece en el vídeo como debe de ser como son wang lo hace según john san yo soy bien callejera y yo nunca no lo he negado y todavía soy la misma kata kpopper dice cuando blackpink fue a los golden disc awards y rosé estaba dando un discurso pero en vez de decir golden disc awards dijo gallo de ocho and thank you to kaiyo dejang for giving us this amazing award oh oh golden disc awards i'm very very sorry thank you so much tranquila rose como lo has visto no eres la única que le han pasado cosas muy similares a la tuya natalia yara dice como olvidar cuando peccion y chongin estaban jugando a grito en silencio becky un había dicho dos palabras dentro del abrigo al colchonado y chongin todo confundido dijo dos palabras dentro de la ropa interior yo veo el y no paro de reír en ese momento se sintió el verdadero terror este kai que habrá pensado definitivamente uno de mis vídeos favoritos ever amo cuando eso intenta jugar este juego venus y si uno dice no sé si esto cuente como vergonzoso pero como olvidar cuando eric de the boys lo persiguió una cámara en osa isaac chongin via set 8 dice todas las caídas de jimin pero siendo más específica cuando quería hablar por el micrófono pero él estaba del otro lado así que corrió y resbaló tí m4 dice cuando rose dijo que tenía hambre y lisa le dijo que si quería postre que fuera su cuarto y luego hizo cara pervertida las cosas que hace lisa Adriánita dice cuando Félix de Spray Kids en un V-Life Quiso sorprender a sus fans escondiéndose debajo de la mesa Y al momento de salir se golpeó la frente con el filo de la mesa El golpe fue tan fuerte que incluso terminó sangrando y terminaron cortando el V-Life Kim Seo Jin la K-Popper PNDHA dice Momento vergonzoso cuando Nanjun de BTS estaba gritando en Osmama de 2018 Y la cámara estaba apuntando hacia él y no se había dado cuenta Su reacción fue lo más gracioso Ese soy yo cuando vaya a algún concierto de K-Pop Y para cerrar con broche de oro, ¿Cómo olvidar las famosas perlas rojas de Juno? Y es que en medio de su presentación se rompió su pantalón y se vio su ropa interior roja Y de ahí viene su famoso apodo, ya se imaginarán por qué Y bueno, gracias por llegar hasta acá Ya tú sabes, viste Nayana TV Y nos vemos en una próxima Año Año